El ministro de Agricultura y representantes de la FAO encabezaron la ceremonia por el Día Mundial de la Alimentación. En las instalaciones de la Feria Expo Alimentaria, Milton Bongese destacó los resultados alcanzados en el año internacional de la quina. Las instalaciones de la Feria Expo Alimentaria 2013 fueron escenario para la celebración del Día Internacional de la Alimentación. Este evento estuvo encabezado por el ministro de Agricultura, Milton Bongese, y el representante de la FAO en el Perú, John Preissing. El titular de Agricultura destacó los resultados que trajo el año internacional de la quina. Esto nos ha dado unos excelentes resultados a nivel de producción, comercio exterior, difusión de las propiedades, alianzas con los cocineros, etc. Y ha tenido unos efectos colaterales también sobre los otros granos que han superado nuestras expectativas. Ya el mercado empieza a demandar no solamente quinoa, sino también cañi, guatar, wiki, huicha. Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición fue el lema del evento, al que también asistieron las ministras de la producción, de salud, de comercio exterior y turismo y de educación. El representante de la FAO señaló que los índices de desnutrición en el mundo se han reducido en los últimos 10 años. Éramos casi un millón de personas padeciendo de hambre hace unos 10 años, pero hoy en día somos 850 personas, hermanos nuestros, que sí están sufriendo, pero es una baja, mientras que la población sigue subiendo. Entonces sabemos que estamos teniendo avances y logros. En América Latina es aún más notable el progreso que se ha realizado. En reconocimiento de su alto nivel nutritivo, el ministro Bongese anunció que su cartera ya declaró el 30 de junio como Día de los Granos Andinos.